Saludos a Trap Lobo TV de parte del Capitán Yandré Así fue el vistuario que usó Anuel AA en Premio Juventud 2019 Y así fue la llegada de Karol G. Anuel AA a Premio Juventud 2019 Un año de trayectoria de cadera y que Dios le conceda esta bendición es algo bien grande de verdad Gracias a todos mis públicos, a mis fanáticos, a Puerto Rico Y mi gente Anuel AA y Karol G. Fueron uno de los más premiados en Premio Juventud 2019 Como pareja que enciende las redes sociales, Ritmo en la Regadera, también el Traffic Jam Un saludo para la gente de Trap Global TV de parte del UG La primera fue el carneo, bel, últimamente el cabrón, ustedes lo saben Yo quiero aprovechar porque yo les pregunto a los dos ¿Quién viste a los Karol? Salimos de dudas, pero bueno, yo les quiero entregar porque no solamente acabaron de ganar el premio que acabaron de ganar Están ganando el Traffic Jam Y están ganando el dúo, el de la Regadera Así que, dos premios para ti Y dos premios para ti Y cuidado que está pesado Ay, gracias 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 Sí, yo te he dado mucho por felices, o sea, todos los felices que nos llevamos en la casa. Quería pensarte de todo lo que me ha pasado en los trabajos juntos y con las alicinas and grandes. Muchas gracias por tenernos aquí, por darles el apoyo que nos dan. Quiero disfrutar de la gente con el apoyo, por el cargo de la gente mental, por lo que tenemos acá, por lo que hacemos nosotros.